a su nombre. Desde que antes que estuviéramos nosotros en este lugar, él ya sabía que veníamos una iglesia a adorar y a bendecir su nombre, aleluya. Por eso hay motivos de adorarle, hay motivos de exaltarle, amado iglesia, aleluya. Poderoso es el nombre del Señor y si hay amigos también, amado hermano, este es el día que esté invitado, aleluya, para que se una a su pueblo, a su iglesia, adorar, a exaltar al que vive, el que reina por los siglos, de los siglos, aleluya. Poderoso es el nombre del Señor. Damos primeramente gracias a nuestro Padre, a nuestro Dios, a Jesucristo, al Hijo de Dios, aleluya, al Altísimo, aleluya, por el privilegio que nos da de estar en la casa del Señor, aleluya, todavía con la fuerza que lo tiene, porque estamos en victoria, amado hermano, cuánto estamos en victoria, aleluya, porque la iglesia que va para arriba está en victoria, aleluya. Poderoso es el nombre del Señor, estamos vivos para adorarle a Él, aleluya. Así le damos gracias también a nuestro Pastor por el privilegio, aleluya. Y así, amado hermano, bienvenido cada uno, en el nombre del Señor, los que lo van a estar viendo por las redes sociales, ahí bienvenido a escuchar la palabra del Señor, a gozarse con los que se gozan, aleluya. Poderoso es el nombre del Señor y si puede ahí compartir, aleluya, para que otras vidas sean beneficiarias también, aleluya, como nosotros que vamos a estar en este lugar, comparta ahí la transmisión. Y lo voy a invitar que vayamos, amado hermano, a Proverbio 10. Poderoso es el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Y si usted ha venido para adorarle y para alabarle, amado hermano, no caiga la alabanza en ningún momento hasta que salga de este lugar, aleluya. Y cuando salga también siempre siga adorando. Gloria a su nombre. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. La palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Los Proverbios de Salomón dicen, El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia librará de la muerte. Jehová no dejará de padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre las cabezas del justo, pero la violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de la boca caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo caerá en tristeza. El necio de labio será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero la violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta, recía, pero el amor cubrirá todas las faltas. Aleluya. Hasta ahí lo vamos a dejar, amado hermano. Poderoso es el nombre del Señor. Oramos todos juntos, amado hermano, aleluya, para que este culto, aleluya, sea como que si fuese la última vez que hemos venido a adorarle, amado hermano, aleluya. Como que el Señor viniera en este momento, aleluya, porque Él no tarda, amado hermano, aleluya. Posiblemente podrá ser en unos minutos, posiblemente mientras estamos en la alabanza. Posiblemente, amado hermano, mientras estamos escuchando la palabra. Por eso venimos a adorarle este día dedicado para Rey de Reyes. Oh, Padre bendito que estás en tu gloria. Padre santo, venimos delante de tu presencia, Señor amado. Poniendo, presentando este culto, Padre santo de gloria. Padre amado, que seas tu espíritu santo en nuestra vida. Que seas tú moviéndote, Padre amado. Hemos venido con gratitud, hemos venido, Padre santo, a glorificarte, a alabarte, Padre amado de gloria. Oh, Padre, en esta hora, Señor amado, venimos gozosos, venimos alegres, Padre santo de gloria. Y si no sentimos el gozo, Padre, en momento, Padre santo de gloria, que entres en nuestra vida, Señor amado del cielo. Y el fuego de tu espíritu santo empiece a quemar, empiece a pudrir todo lo que nos sirve, Padre amado. Y los haga verdaderamente libres, Padre santo, porque hemos venido a darte gloria, hemos venido a alabarte, hemos venido a gozarte. Oh, bendito Dios, en esta hora, Padre, todo lo que no respira, Padre santo de gloria, no puede alabar tu nombre, Señor. Pero todo lo que respira en este lugar, Padre santo, exalta y bendice tu nombre, bendice tu grandeza, tu maravilla, Señor. Tus prodigios, todo lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Oh, Padre santo, hay libertad para adorarte, hay libertad para exaltarte, aleluya. Oh, todo pensamiento contrario, Padre, todo lo que estorba para adorarte, Señor, se va afuera, Padre. Todo cansancio, toda enfermedad, Señor amado, se va afuera, Padre, de gloria. Aquí hay libertad, Señor amado, aquí hay libertad para adorarte, Padre. Aquí hay libertad para exaltarte, Señores. En la casa de Jehová se siente el gozo, en la casa de Jehová hay libertad. En la casa del Señor, aleluya, desciende nuestro Padre. En la casa del Señor, aleluya, donde Dios o tres en su nombre, ahí desciende la presencia de los altos, ahí desciende el fuego del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Oh, Padre, en esta hora, Dios eterno, todo espíritu contrario, toda brujería, toda hechicería, Padre santo de gloria, todo espíritu de envidia, todo espíritu, Padre santo de gloria, que no quiere adorar tu nombre, Señor. Toda basura del diablo, Señor, se va afuera, Padre, se va afuera, en el nombre de Jesús, aleluya, por la sangre de Jesús, aleluya, porque los ha hecho libres, aleluya, esa sangre limpia, esa sangre, aleluya, poderoso es el nombre del Señor. Oh, bendito Dios, aleluya, aquí hay libertad, Padre, aquí hay libertad, Padre santo de gloria. Oh, Padre santo, si alguien ha venido encadenado, esta es la hora que se va a ir libre, aleluya. Si alguien ha venido, Padre santo, todavía tiene el yugo, Señor amado, en esta hora se va a ir libre, Padre santo, porque Él dice en su palabra, vení a mí todos los que estén encargados y trabajados, todos los que estén atados, Él los hace libre en esta hora, porque aquí hay libertad, aquí hay libertad, en medio de la alabanza se va a sentir la libertad, aleluya, en la palabra hay libertad, aleluya, porque la palabra revienta toda cadena, revienta todo yugo, revienta todo espíritu que no adora tu nombre, Señor. Padre, te lo pedimos, Señor, que este culto sea Dios eterno de gloria, de poder, Señor amado, que este culto, Padre santo, de gloria, sea lleno del Espíritu Santo, aleluya. Santo es tu nombre, poderoso es el nombre del Señor, a ti la gloria, Señor, a ti la gloria, aleluya. Si usted ha venido a darle gloria, Señor, empiece a darle gloria, aleluya. Si usted ha venido a bendecir su nombre, empiece a bendecir ese nombre, oh gloria a su nombre, porque usted bendice al Rey de Reyes, no bendice al hombre, bendice a Jehová, aleluya, que Él está en este lugar, aleluya, esperando su adoración, esperando su adoración, esperando, aleluya, que usted admire al que es digno de admirar, a Jehová de los ejércitos, aleluya, al camino, a la verdad, a la vida, oh gloria a su nombre, a Él sea la gloria, santo es su nombre, y así mi hermana que continúa, aleluya. Aleluya, gloria al Señor, bendito sea su nombre, aleluya, en esta tarde, amado hermano, que el Señor le bendiga de una manera poderosa, aleluya, de una manera especial, sean todos bienvenidos a la casa de Dios, si hay amigos, también sean bienvenidos, a los que los van a sintonizar por las redes sociales, también sean bienvenidos, y que el Señor sea ahí, llevándoles una palabra de bendición, aleluya, los hemos reunido con el único objetivo, amado hermano, de darle gloria al que gloria merece, aleluya, yo no sé lo que usted ha venido, pero yo vine a la mala Dios, aleluya, a eso hemos venido, poderoso sea su nombre, a darle gloria al que gloria merece, aleluya, gloria sea su nombre, si hay algo que el enemigo teme, es a una iglesia que proclama la grandeza de su Dios, es a una iglesia que no le tiene miedo a las adversidades, que proclama victoria, aún en medio de las adversidades, aleluya. Porque queremos victoria en el nombre de Jesús, porque en Él hay victoria, aleluya, solamente hay que creerle, solamente creer en el Señor, aleluya, poderoso es su nombre, aleluya. Yo le doy gracias al Señor por este privilegio, amado hermano, que hoy me concede de dirigir el devocional, aleluya. Pero todos traemos una alabanza en nuestros corazones, todos traemos alabanza que venimos a entregarle al Señor, aleluya. Venimos a rendirle culto, aleluya. Y todos en un solo espíritu, todos unánimes, alabando al mismo Dios, aleluya. Porque venimos a alabar a un solo Dios, poderoso es su nombre, aleluya. Y a mi pastor, gracias también por tomarme en cuenta de poder cantar en esta tarde, aleluya. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, aleluya. Porque no tenemos cómo pagarle, santo es su nombre. Y así le vamos a entonar una alabanza al Señor, que todo sea para la gloria y honra de Dios, aleluya. Poderoso es su nombre. Le llaman guerrero, aleluya. Porque él no ha perdido ninguna batalla. Dice su palabra, aleluya. Que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá, aleluya. Porque él es Señor de señores, el Rey de reyes, aleluya. Cuando él venga a libertad a su pueblo, Israel, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá, aleluya. Porque él es el Rey de reyes y Señor de señores, fiel y verdadero es su nombre, aleluya. Gloria está en su nombre, aleluya. Te bendecimos, Padre amado, y te adoramos en esta tarde, aleluya. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, yo padre lo sé. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, yo padre los ejércitos, aleluya. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, yo padre los ejércitos, aleluya. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, yo padre los ejércitos, aleluya. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, yo padre los ejércitos, aleluya. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Más su palabra no lo pasará, permanecerá. No se alocaerá, nacerá, se moverá. Reyes caerán y no se olvidará. Más su palabra no lo pasará, permanecerá. No se alocaerá, la tierra se moverá. Reyes caerán y no se olvidará. Más su palabra no lo pasará. Más su palabra no lo pasará, permanecerá. Y hay una llama que arde en mí, un gran poder que está aquí. Está quemando su fuego santo, es su espíritu que está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está aquí. Está quemando su fuego santo, es su espíritu que está aquí. Hay fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador. Y hay una llama que arde en mí, un gran poder que está aquí. Está quemando su fuego santo, es su espíritu que está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está aquí. Está quemando su fuego santo, es su espíritu que está aquí. Hay fuego, 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 fuego del Señor. Fuego, 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 fuego purificador. Hay fuego, 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 fuego purificador. Hay fuego, 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 Un gran poder que está en ti, está quemando tu fuego santo, es tu Espíritu que está aquí. Hay una llama que es de mí, un gran poder que está en ti, está quemando tu fuego santo, es tu Espíritu que está aquí. Hay fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego a purificador. Hay fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego a purificador. Hay fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los empeños Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los empeños Mi boca llenará de risas, mil labios de alabanza Entonces dirán las naciones grandes cosas a eso el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, yo más Te ha llevado todo mi dolor, me he hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, yo más Te ha llevado todo mi dolor, me he hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, 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 yo más Te ha llevado todo mi dolor, me he hecho libre Yo gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, yo más Te ha llevado todo mi dolor, me he hecho libre Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar y para orar He vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo, yo soy libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, yo más Te ha llevado todo mi dolor, me he hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, yo más Te ha llevado todo mi dolor, me he hecho libre Así como David cantaba, así como David danzaba Así como David fluía en su presencia Así como David cantaba, así como David danzaba Así como David fluía en su presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, yo más Te ha llevado todo mi dolor, me he hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, yo más Te ha llevado todo mi dolor, me he hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Que es tu espíritu que está aquí Hay una llama que da en mí Un gran poder que está en mí Está quemando tu pueblo santo Que es tu espíritu que está aquí Hay juego, juego, fuego de Señor Juego, juego, juego purificador Hay juego, juego, juego del Señor Juego, juego, fuego purificador Juego, Juego, Juego del Señor, Juego, 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 Juego purificador. Juego, Juego, Juego del Señor, Juego, Juego, Juego purificador. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos todos los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos todos los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mi llave ojea la masa, entonces irán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, entonces irán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Juego, 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 Juego Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en tomar Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Aleluya Lo gozaremos en tu presencia, Señor Lo gozaremos solamente en tu Padre amado Porque los has hecho libre para la alabanza de tu gloria, Señor Los has hecho libre, Cordero, para alabarte, Señor Para proclamar tu nombre, Padre Para darte la gloria y la honra, Señor, Aleluya Para darte toda la alabanza, Padre Porque solo tú eres digno, solo tú eres digno de alabarte, Padre Solo tú eres digno de glorificarte, Señor, Aleluya Santo eres, Señor, y en esta tarde hemos venido a alabarte, Maestro Hemos venido a glorificarte, Padre Hemos venido a decirte, Señor, que solo tú eres fiel y verdadero, Padre Y nuestra alma, Señor, no se cansará de alabarte, Padre Nuestra alma, no se cansará, Cordero En esta tarde, Señor Alabamos tu nombre, Maestro bueno En esta tarde, Padre Venimos a darte la gloria, Señor, Aleluya Santo eres, Señor, Aleluya Santo es su nombre, donde no se hallaba uno digno He aquí el cortero de David, la raíz de David ha vencido Y si hay uno digno de desatar los sellos Si hay uno digno de desatar los sellos He aquí yo iré, dijo, a salvar a nuestro pueblo, Aleluya Y hoy te damos gloria y alabanza, Señor Hoy te damos gloria y alabanza, Padre amado, Aleluya Santo eres, Señor Te alabo, mi Señor Yo te alabo, porque eres precioso para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi cielo, Aleluya Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo, mientras vida exista De mi ser Y a veces y el enemigo cree Volver mi vida a prisionar Pero el Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo me guía Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser Te alabo, te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte No se cansa de alabarle Alabar el Señor, aleluya Alabar el Señor, aleluya Alabar el Señor, aleluya Mientras vida exista en mi ser Mientras vida exista en mi ser Aleluya Mientras vida exista en nuestro ser Debemos darle la alabanza a nuestro Señor, aleluya Mientras vida exista en nuestro ser, aleluya Poderoso sea tu nombre, Padre Te alabamos en esta tarde, Cordero de Dios, aleluya Te bendecimos porque solo tú eres digno Digno de la gloria y de la honra, Padre Digno de la alabanza, Señor, aleluya A llover, Padre amado, en este lugar A llover en este lugar, Cordero de Dios, aleluya Visita la vida, Padre, visita, Padre amado, en este lugar, Señor Poderoso es su nombre, aleluya Abre la puerta del cielo, oh Padre amado Santo eres, Santo eres, Señor, aleluya A llover sobre este lugar, sediente estoy de ti Ven, ven y sacia hoy, la sed que hay en mí Y lléname de ti Ven que necesito que refresques tu todo, oh, aleluya Y ven que quiero más de ti A rebosar mi copa hasta servir Tu presencia estremeciendo mi interior Ven, ven y tócame Y abrázame Envuélveme Envuelveme 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 Aleluya Envuelveme 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 Amén. 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 Y ándome, ándome. Llegame la puerta del cielo. Y libre estoy, y libre estoy. Por las almas de Jesús. Y libre estoy, y libre estoy. Por las almas de Jesús. Y ándome, ándome. Llegame la puerta del cielo. Y ándome, ándome. Llegame la puerta del cielo. Y ándome, ándome. Y ándome, ándome. El fuego de tu Espíritu Santo, Señor Eterno. Llegame la puerta del cielo. Aleluya, poderoso Rey de gloria. Y adoramos, Señor. Y adoramos, Padre Eterno. Que las ventanas de los cielos se han abierto. A favor de la iglesia que proclama tu nombre. A favor de la iglesia que adora tu nombre. Padre, Señor Eterno. Señor Eterno, en esta tarde, Padre. Podemos sentir tu presencia, Señor. Sabemos que tu presencia. Sabemos que la gloria de Dios está en este lugar. Sobre nuestra vida, Padre Eterno. Aleluya. Oh, bendecimos tu nombre, Señor de la gloria. Oh, poderoso Rey. La gloria postera será mayor que la primera. Gloria a Dios. La boca de Jehová lo ha dicho. No lo ha dicho ningún hombre. Aleluya. En la boca de Jehová te lo ha dicho. Poderoso Dios. Y también dice, Padre Eterno. Que traerás paz a este lugar, Señor. Que traerás paz a este lugar, Padre. Aleluya. No creemos, Señor, por tu palabra, Padre. Creemos, Padre, de la gloria. Que tu gloria está en este lugar. Tu gloria está sobre aquel pueblo que invoca tu nombre, Señor amado. Hemos sido reunidos, Padre. Hemos sido reunidos en tu nombre. En esta tarde, Rey de la gloria. Por lo cual sabemos, por la cual creemos, Padre. Que el fuego de tu Espíritu Santo está en nosotros. Que tu poder está aquí, Señor eterno. Hay poder en alabar tu nombre, Dios. Hay poder en alabar el nombre de Jehová. Hay poder en alabar tu nombre, Padre. Porque en el poder de Dios. Porque en la alabanza habita el poder de Dios. Aleluya. Poderoso Dios. En la alabanza hay poder. En la alabanza hay sanidad. En la alabanza hay sanidad. Aleluya. Porque aún no ha pasado el tiempo de los milagros. Aún no ha pasado el tiempo en el cual Dios puede hacer milagros. Aleluya. Porque hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Aleluya. Tu palabra dice, Señor eterno. Que hoy es el día que tú has formado. Hoy es el día que tú has hecho, Padre. Dentro de tu pueblo, Señor eterno. Tiene que alegrarse. Tiene que gozarse, Señor amado. Y tu pueblo se alegra. Tu pueblo se goza, Padre. No costamos en alabar tu nombre. No costamos en adorarte, Padre. Porque en la presencia de Jehová allí hay plenitud de gozo. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. En la presencia de Jehová nosotros nos alegramos. En la presencia de Jehová nuestros corazones se alegran. Y se regocijan también, Señor eterno. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Tu pueblo te alaba, Señor. Tu pueblo te adora, Padre del cielo. Tu pueblo bendice tu nombre, Señor amado. En esta tarde Jesús de Nazareno. Obra en nuestros corazones, Dios. Obra en nuestra vida, Padre. Conforme dispongamos nuestros corazones, Señor. Así mismo usted estará obrando. Así mismo usted estará obrando. Conforme a nuestra disposición, Señor eterno. Le damos las gracias, Padre. Le damos las gracias, Hijo. Hoy Espíritu Santo de Dios en esta tarde, Señor. Hemos sido dichosos, Padre. De estar reunidos en este lugar. Hemos sido dichosos, Padre. De poder estar en este lugar. Contemplando tu presencia, Padre. Somos dichosos, Señor amado. Somos dichosos, Señor amado. De poder estar en la casa de adoración. Glorificándote, Padre. Señor eterno, Señor eterno. Aleluya. Y ese pueblo somos nosotros. Ese pueblo somos nosotros, Señor eterno. Que hemos sido comprados. Hemos sido redimidos, Señor amado. Hemos sido llamados para alabarte. Para glorificarte. Para santarte, Rey de reyes. Y Señor de señores. Aleluya. La iglesia de Dios. La iglesia que tú has comprado. Poderoso Dios se hace presente, Dios mío. Cada día para alabarte. No nos reunimos por costumbre, Señor eterno. Nos reunimos, Padre. Simplemente para alabarte, Señor. Simplemente para adorarte, oh Dios de la gloria. Para darte las gracias, Señor. Para decirte gracias por la salvación. Para decirte gracias por tenernos aquí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Quien vive, gloria a Dios. Quien vive, gloria a Dios. Cristo está vivo, hermanos. Él no está muerto, gloria a Dios. Porque si Él se hubiese quedado en esa tumba, nosotros no estuviésemos en este lugar. Y si Cristo vive, también nosotros vivimos por su sangre. Aleluya. Él nos ha dado vida, gloria a Dios. Él nos ha dado vida juntamente con Él, dije en la Biblia. Antes, en otros tiempos, estábamos muertos allá. Donde no conocíamos de Él, gloria a Jesús. Pero el Cordero de Dios vino a rescatarnos. Y vino a darnos vida, gloria a Jesús. Y vino a hacernos libres, gloria a Dios. Para que le adoremos. Para que le exaltemos, gloria a Dios. Con libertad, como Él lo demanda en su palabra. Aleluya. Bendito es su nombre. Doy gracias a Dios por el privilegio de estar primeramente en este lugar. Gloria a Dios. Y de orar por los diezmos y las ofrendas. Y también gracias a mi pastor, que me da también la oportunidad de alabar y glorificar a Dios. A través de los diezmos y las ofrendas. Todos lo hacemos para la honra y para la gloria de Dios. Aleluya. Cada uno de nosotros sabemos cómo lo vamos a hacer, hermanos. Y si no tiene, gloria a Dios. El Señor lo sabe, gloria a Jesús. Pero lo poco o mucho que vamos a dar, gloria a Dios. Démoslo con un corazón limpio y sincero, gloria a Jesús. Una ofrenda agradable delante de su presencia. Que el Señor se pueda complacer de ella. Que el Señor la pueda recibir. Aleluya. Poderoso Dios. A veces nosotros podemos depositar el diezmo, la ofrenda en el alcoholí. Gloria a Dios. Ahí se recibe, gloria a Jesús. Pero si no lo damos, gloria a Dios, con todo nuestro corazón. Ahí se queda. Pero Dios no lo recibe, gloria a Jesús. Aleluya. Pero todo que lo hagamos, hermanos, con nuestro corazón y con mucha sinceridad. Gloria a Jesús. Que el Señor de eso mucho se agrada. De un corazón sincero, un corazón limpio. Gloria a Dios. Y así, vengamos en palabra de oración. Para que sea Dios recibiendo los diezmos, las ofrendas. Y que sea Él multiplicándolas para que la obra del Señor crezca y siga adelante. Gloria a Dios. Dios y Padre Celestial, que moras en el cielo, Señor. Que moras en la tierra, también en este lugar. Venimos delante su presencia, Señor. Primeramente agradeciendo, Padre, por la vida que usted nos da, Señor. A cada uno de nosotros, Dios mío, gracias, Padre. Por nuestras familias, nuestros hijos, Padre. Nuestros hogares, nuestros matrimonios. Gracias, Señor. La vida, las fuerzas, el trabajo que usted nos provee, Señor. La salud, Padre, que usted nos da para que podamos trabajar, Señor eterno. Y venimos presentando la vida de su pueblo, que lo va a hacer en esta tarde. Que usted sea recibiendo cada diezmo, cada ofrenda, Señor. Que usted sea multiplicándolos al ciento por uno, Padre eterno. Que usted sea multiplicando cada ofrenda, cada diezmo. Bendiciendo cada familia, cada hogar, Señor. Llevando ahí, Padre, la provisión a los hogares, Señor. Ahí donde hace falta, Padre. Ahí sea usted, provee en la necesidad, en la dificultad. Provee, Señor amado. En esta tarde, Señor Jesús, bendice tu pueblo, Padre. Bendícelo con fuerza. Bendícelo con salud, Señor amado. Si no tiene trabajo, bendícelo. Proveele una, Padre de la gloria. En esta tarde, Jesús de Nazareno. También le pedimos que bendiga a su pueblo santo. Israel, su pueblo escogido. Jerusalén, Dios mío. Todo su pueblo en toda esta tierra, Padre. Bendícelo, Señor amado. Provee ahí en la necesidad, Señor. Cada congregación, Padre, que predica tu palabra de verdad. Lleve usted bendición ahí, Señor eterno. En el nombre de Jesús de Nazareno, Dios de la gloria. Mira, Padre, la vida de mi hermano. Que en esta tarde trae tu palabra, Señor. Que sea usted ahí, Señor. Poderoso Dios del cielo, poniendo esas palabras en su boca. Para que sea usted hablándolo a través de su vida, Señor. Sea usted hablando, enseñando a su pueblo. Aquellos que van a estar escuchando el mensaje. Habla sus vidas también, Señor. Poderoso Dios del cielo. Lleva salvación, Señor. Lleva salvación a los perdidos, Padre. Lleva restauración, Señor. A los hogares, a los matrimonios. Lleva sanidad, Padre. Ahí donde está tu pueblo, si está enfermo. Lleve la sanidad, Padre. Por el poder de su palabra, Señor eterno. Creemos, Padre, que usted es un Dios omnisciente, Padre. Omnipresente, omnipotente. Que está en todo lugar, Padre. Que para usted no hay distancia. Porque usted es el Dios todopoderoso. Aleluya. Que está en el cielo, pero que se inclina a ver hacia la tierra, Señor eterno. Oh, gracias le damos en esta tarde, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos seguimos gozando. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Oprendemos con gozo y alegría. Aleluya. Poderoso sea su nombre. Vamos a entonar una última alabanza. Gloria sea Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Si a ti me la sabe, me ayuda, mi amado hermano. Y nosotros cantamos. Aleluya. El Señor. Hermano mío, quiero recordarte, hablarte de dos acontecimientos. Uno es la muerte que viene a tu vida, el otro Jesucristo y su venida. Pero los que en Cristo esperamos, vivimos por la fe obviamente. Sabiendo que hoy se muere su venida Y vemos en las nubes hacia arriba No te preocupes si viene la muerte Tarde o temprano tiene que llegar Mi cuerpo llevará desde a la tumba Y en polvo pronto se convertirá Tu alma burlará la sepultura Y al reino de los cielos llegaré Mi alma burlará la sepultura Y al lado de Jesús protestaré Está establecido a los hombres Que mueran una vez y luego el huiso Pero los que en Cristo ya murieron Aquellos resucitarán primero Y luego los que aún esperaron Seremos tan momentos transformados En un abrir y un cerrar de ojos Seremos en las nubes levantados No te preocupes si viene la muerte Tarde o temprano tiene que llegar Mi cuerpo llevará desde a la tumba Y en polvo pronto se convertirá Mi alma burlará la sepultura Y al lado de Jesús protestaré Aleluya Aleluya Hasta que ha sido mi participación Amado hermano Poderoso sea su nombre Todos lo hemos hecho Para la gloria y honra De nuestro Señor Jesucristo Aleluya Los desafinamos Me desafiné mucho en la nota Amado hermano Pero todos lo hemos hecho Para la gloria del Señor Aleluya Y así el pastor con todos nosotros Aleluya Gloria a Dios Aleluya Poderoso Dios Poderoso Dios Hay poder en el nombre de Jesús Aleluya Amén mis hermanos Que Dios me les bendiga En esta hermosa tarde Gloria al Señor Que Dios nos concede El privilegio El estar en su casa Adorando y glorificando El nombre de nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Dios es bueno Gloria al Señor Y los tiene en su casa Para que juntos le adoremos hermano Así que Cada uno sea bienvenido A la casa del Señor Aleluya En esta hermosa tarde Todos bienvenidos Desde el más pequeño Hasta el más grande Bienvenido Amado hermano Gloria al Señor A gozarlos en la casa del Señor También los que los van a estar mirando Ahí sea bienvenido A escuchar la palabra del Señor Que abra su corazón Y su mente Para que esta palabra Haye cabida en los corazones Gloria al Señor Poderoso es nuestro Dios Así que le voy a invitar rápidamente Que abra la Biblia conmigo Y nos ubiquemos en el libro de Apocalipsis Libro de Apocalipsis Capítulo 2 Verso 1 En adelante Gloria a Dios Aleluya Cuando lo tengan ahí Todos me contestan Con un amén Poderoso Dios Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 1 La palabra la leemos Honrando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Y dice la Escritura Verso 1 Escribe al ángel de la iglesia En Éfeso El que tiene las siete estrellas En su diestra El que anda en medio De los siete candeleros De oro Dice esto Yo conozco tus sombras Y tu arduo trabajo Y paciencia Y que no puedes soportar A los malos Y has probado a los que se dicen Ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado Mentiroso Y has sufrido Has tenido paciencia Y ya has trabajado Arduamente Por amor de mi Por amor de mi nombre Y no has desmayado Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Recuerda Por tanto De donde has caído Y arrepiéntete Y haz Las primeras obras Pues si no Vendré pronto A ti Y quitaré Tu candelero De su lugar Si no te hubieres Arrepentido Pero tienes esto Que aborreces Las obras De los Nicolaitas Las cuales yo también Aborrezco El que tiene oídos Tú eres maravilloso Reprendo toda obra Y las tinieblas Todo espíritu Contrario Padre Todo aquello Que no alaba Tu nombre Señor En el nombre De Jesús Bendito Dios Mi alma Te alabe Y te bendice Rey eterno Oh gracias Señor Porque tú eres Bueno y maravilloso Mi Cristo Oh tú eres grande Señor Tú eres real Padre Tú eres digno Rey de toda gloria Eres digno Padre De toda gloria Señor Eres digno Padre De toda honra Y alabanza Dios amado Háblenos en esta tarde Padre Queremos ser edificados Por tu palabra Señor Porque su gracia Y su misericordia Es grande Bendito Dios En el nombre De Jesús Padre Yo le pido Señor Que uses mi vida Para hablar tu palabra Y solamente tu palabra Que la hable Con denuedo Señor Conforme a tu gracia Y a tu misericordia Padre bendito En el nombre De Jesús Señor amado Gracias Padre eterno Amén Señor Y amén Gloria a su nombre Poderoso Dios Poderoso es el Rey De gloria Aleluya El tema de esta tarde Amados hermanos Me puede sonar Un poquito fuerte Poderoso Dios Muerto dentro De la iglesia Poderoso Cristo Es el tema De esta tarde Hay poder En el nombre De Jesús Poderoso Dios Dios siempre Amado hermano Su interés Y el deseo Como nuestro Dios Es que Su pueblo Su iglesia Este Amados hermanos Aprobada Delante de Él Y como va a estar Aprobada la iglesia De Jesucristo A través De la palabra De nuestro Señor Y salvador Y salvador Y salvador Jesucristo Bendito Dios Nada puede calificar Al cristiano Si no son los hechos Y las obras Hechas en la palabra De nuestro Dios Aleluya Porque cualquiera Puede decir Amados hermanos Soy miembro Soy miembro De cierta iglesia Me congrego En cierto lugar Tengo un pastor Tengo hermanos Pero puede ser También que lleve Una vida De desorden Puede ser También que lleve Una vida Que no le agrade Al Dios De la gloria Aleluya La Biblia Dice que los ojos De nuestro Dios Están sobre Los justos De la tierra Y quienes son Los justos De la tierra Los que hemos sido Justificados Por la palabra De Jesús Bendito Dios Aleluya Muchas veces El hombre Lucha Amados hermanos Y pelea En esta tierra Por adquirir O tener Una buena calificación Ante la sociedad Y ser bien recibido Poderoso Dios Pero muchas veces Ignoramos Las verdades Bíblicas A quien debemos De nosotros Presentarlo Delante de él Aprobados Como siervo Dice el escritor Que no tiene Nada de que Avergonzarse Poderoso Es nuestro Dios Y sabemos Que por esa iglesia Jesucristo Va a venir En aquel día Jesucristo Vendrá Amados hermanos A recoger Una iglesia Poderoso Dios Que se guarde Sin mancha Y sin arrugas Y cuando yo le puse Este tema Usted no crea Que yo se lo puse Porque solo me refiero A nosotros Los que estamos Aquí reunidos Este es un tema Amados hermanos A nivel mundial Que hay muertos Dentro de las congregaciones Y le puedo decir Que aún pastores Dirigiendo iglesia Y están muertos Porque no tienen La alianza Del Espíritu Santo Y todo aquel Que no es guiado Por el Espíritu Amado hermano Es un muerto Caminando Todo aquel Que no se guía Conforme a la palabra Del Señor Será un hombre Santifícalos En tu verdad Tu palabra Es verdad Poderoso Dios Aleluya En la escuela Nosotros Amados hermanos Cuando no nos preparamos Y no estudiamos bien Buscamos Cómo agarrar copia De los compañeros Para poder saber Y darnos cuenta Que necesitamos Sacar buenas notas Porque sabemos Que las buenas notas Hablan De una buena representación Que es un buen cristiano Un buen estudiante Aplicado Que lleva Todos sus deberes A tiempos Y está atento A los deberes Que le dejan Sus maestros Pero la buena noticia En esto es Que usted no le puede Copiar en lo espiritual A nadie El evangelio Es algo que es Individual De cada uno Que todos nosotros Debemos de tener Una comunión Con nuestro Dios Prediquemos O no prediquemos Debemos de tener Una comunión Con el Rey de Gloria Poderoso Dios Una comunión Amados hermanos Que cuando el Hijo De Dios La tiene Déjeme decirle Que el mismo mundo Reconoce Porque el mismo mundo Los ha visto De donde Dios Los sacó A nosotros Y quienes Éramos Antes De venir A Cristo Y una vez Viviendo Una nueva vida En Cristo Jesús Somos hombres Que damos Ejemplo Que hay un evangelio Que cambia Y liberta Y liberta Al cristiano Que hay un evangelio Que marca Diferencias En el Hijo De Dios Aleluya Poderoso Es nuestro Señor Y salvador Jesucristo Porque Dios Es bueno Amados hermanos Poderoso Poderoso Es el Señor Porque los requisitos Que Dios pide En este pasaje Que hemos tomado No lo oímos Nosotros Por sugerencia De un profeta O de un apóstol Usted leyó Al principio Quien pide Estas recomendaciones Aleluya Hoy trataré De predicarle Como los calmados Poderoso Dios Para que usted Me entienda De lo que yo Quiero hablar Porque Dios Es bueno Amados hermanos Y dice Escribe El ángel De la iglesia En Éfeso El que tiene Las siete estrellas En su diestra El que anda En medio De los siete candeleros De oro Dice esto Quien es ese hermano Bendito Dios O sea que La santidad En usted Y en mi Y en toda la iglesia A nivel mundial No la piden Los líderes La exige Nuestro Dios Poderoso Cristo Todo don Que Dios Da Amados hermanos Debe de reflejarse Con nuestros Hechos Los dones Los dones Dentro de la iglesia Dentro de la iglesia Sea niño Dios Dios es Dios Dios es Dios Dios es Dios de todos Y en Dios No hay excepción De personas Ni por raza Ni por estatura Ni por color de piel Ni por la nación A la cual pertenezca Ni por rango De apellidos Desde el cual venga Dios quiere Dios quiere que su iglesia Lo guardemos Sin mancha Y sin arruga Para la venida De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Aleluya Poderoso es nuestro Dios Pero mire Las señales De uno que Apenas camina Dice yo no tengo Privilegio en la iglesia Porque los privilegios Nos salvan Y en verdad Los privilegios Nos salvan Pero a quien Dios Los llamó a hacer Tu obra Si no es a nosotros La iglesia de Jesús Lo que pasa Que hay quien Como decimos A nivel A nivel popular En el mundo Hay quienes primero Antes de empezar Abren el paraguas Para que no les caiga Bendito Dios Nosotros debemos De ser hombres Y mujeres Primeramente De una vida recta Delante del Señor Y desear Hacer la obra Del Señor Aleluya Disponerlos A trabajar En su obra Y decir Que yo puedo Hacer Hay gente Hermano Que se pelea Por privilegio Pero no arregla Su vida Hay gente Que quiere altar Pero su vida Es un desorden Su vida Es un desastre Dios Dios no quiere Dios no quiere Eso tampoco Dios quiere Que yo primeramente Arregle Mi vida Y yo pueda Dar frutos Amado hermano Y llevar una palabra De vida Al que lo oye Poderoso Poderoso es su nombre Los juicios Dentro de la casa De Dios Comienzan por casa Poderoso Dios Y no me puedo Y no me puedo yo Parar a predicarle A usted El evangelio De santidad Si afuera Soy el peor Impío Si afuera Soy un arrogante Si afuera Soy un orgulloso Si afuera Amados hermanos No hago nada De lo que Dios Quiere que nosotros Hagamos como iglesia Nosotros debemos De ser ejemplo Bendito Dios Aleluya No tengo que decirle Hermano Hermano No me siga a mi Yo estoy un 40 Nada más A un 50 No Yo como cristiano Debo de buscar Y procurar Hacer lo mejor Para estar bien Delante de mi Señor Aleluya Porque querramos o no El que los mira A nosotros Se fija en lo que hacemos Se fija en lo que nosotros Hacemos Aleluya Y Dios Dijo amados hermanos Y me gustaba esta parte Que hablaba el apóstol Pablo El apóstol Pablo En cierta ocasión Dijo él Sea imitadores de mi Como yo de Cristo Para que ustedes lo han leído Poderoso Dios Pero ahora vamos Y echemosle un vistazo A toda la vida Del apóstol Pablo Ya convertido Quien era este hombre Como él se conducía Bendito Dios Nada que ver Con los apóstoles De estos días Nada que ver Con muchos líderes De estos días Porque amados hermanos En muchos lugares Apóstol Al apóstol Pablo Lo llamaron Dios En el libro de los hechos Y dijo él no Bendito Dios Aleluya Yo soy el más pequeño Como un abortivo Pero ahora el hombre Está más preocupado Cuántos seguidores Tienen esas redes Que como lleva su vida Delante del Señor Y ustedes Debemos de estar Preocupados Que dice Dios De nosotros Que está pensando Dios De aquel que está Predicando Que está pensando Dios De aquel que está Dirigiendo las alabanzas Que está pensando Dios De aquel que Barre la iglesia Que está pensando Dios De aquel que Pasa el barrio Dentro de la iglesia Que está pensando Dios De aquel que está Detrás de esas cámaras Porque todos Debemos de ser santos Todos debemos de glorificar El nombre De nuestro Dios Aleluya A veces decimos El que está en el altar No todos Poderá que Dios En aquel lugar En el cielo Va a tener Estos son los que Predicaban Esto lo voy a poner aquí Estos son los que Cantaban Esto lo voy a poner aquí No Todos vamos a estar En un solo lugar Bendito Dios Todos Que nuestras vestiduras No se manchen Hermano Que nuestras vestiduras No se manchen Con la contaminación De este mundo Porque el Señor Dijo que estábamos En este mundo Pero no pertenecíamos A este mundo Sino que nosotros Somos ciudadanos Del cielo Somos ciudadanos Del cielo Amado hermano Aleluya Aleluya Poderoso Cristo Y debemos de anhelarnos Poderoso Dios Cada día Porque la vida De todo cristiano Debe de llevar Una vida Santa Y agradable A su Dios Para obedecer En todo Y recibir El favor De Dios Todopoderoso Bendito Dios Bendito Dios El Señor Pide y dice Que aquel Que llama Amados hermanos Que toca Se le abrirá El que pide Se le dará Bendito Dios Pero para pedir A nuestro Dios Primero presentamos Nosotros Todo nuestro ser Delante de Él Delante de Él Como nos presentamos Quienes somos Porque el evangelista Mateo dice Amados hermanos Que en aquel día Unos pondrá A la derecha Y otros pondrá A la izquierda A los de la derecha Le dirá Entra Bendito de tu Padre Al gozo de tu Señor En lo poquito Me fuiste fiel En lo mucho Te pondré Pero verdad Que a los otros Le dirá No os conozco Así dirá El Señor En aquel día Muchos dirán Que nosotros Predicamos un Dios Drástico y muy duro No hermanos Saben que lo que pasa Es que nuestro Dios Es santo Nuestro Dios Es santo No es como el mundo Predica allá afuera Y cuando digo el mundo Digo de las demás iglesias Porque predican un evangelio Y que al final Dios tendrá misericordia De todos Dios ya tuvo misericordia De la humanidad Dios ya dio A su Hijo unigénito En rescate del hombre Bendito Dios Pero el hombre Debe de dar ese paso De reconocer El sacrificio Que Jesucristo Hizo en la cruz Del Calvario El hombre Le dice a uno No si ya lo reconocí Desde que nací Que tengo conocimiento Yo he recibido A Cristo Pero los frutos Los hechos A donde los llevan Si el brujo Dice que cree en Dios El brujo dice Amados hermanos Que le pide permiso A Dios Para hacer brujería Y Dios se lo concede Que bonito Dios no le concede Nada malo A nadie Sabe que es lo que Dios concede En nosotros Que nuestra vida Sea recta Delante de Él Y tendremos El favor De nuestro Dios Su misericordia Estará con nosotros Su gracia Caminará con nosotros Él nos guardará Y nos protegerá Bendito Dios Aleluya Pero como le dijo A los hombres Del ayer Nunca se aparte Esta palabra De tu vida Medita en ella De día Y de noche Bendito Dios De los cielos Tienes que meditar Tenemos que meditar En la palabra De nuestro Dios Todos los días Aleluya Todos los días Hermanos Meditar en la palabra Es guardarla En la tabla De nuestro corazón Es obedecerla Poderoso Dios Un cristiano vivo Es un cristiano Ferviente Porque el Señor Dijo Amados hermanos Allá en la palabra De los talentos A uno le dio Cinco Y a otro Le dio dos Bendito Dios En el capítulo Veinticinco De Mateo Está eso Por el verso Treinta A uno Le dio Cinco Y a otro Le dio Dos Y a uno Le dio Uno Pero el que Le dio Cinco Trabajó Y ganó Cinco Más Ese estaba Vivo Ese tenía Deseo De servir De trabajar Porque ese Es el anhelo De un cristiano Ferviente Un cristiano Ferviente Amados hermanos Está desesperado Que se llegue La hora del culto Para venir A alabar al Señor Pero el que No quiere Hacer la obra De Dios Cuando se va A acercar La hora De Dios Empieza A buscar Que puede Hacer Para no Venir Igual Dice En la iglesia Hay muchos Cultos Voy al Siguiente El problema Es que después Se le hace Un hábito De no Venir Contradigiendo La palabra Del Señor Que dice Que no Seamos Como ellos No agarremos Esas costumbres Como algunos Tienen De no Congregarse Sino Que como Dijo El salmista Que es mejor Hundir En los atrios De Jehová Que mil Fuera de ellos Que deseemos Nosotros Estar En los atrios De nuestro Dios Que le leemos Nosotros Adorar El nombre Del Señor En su casa Juntos Con cada uno De nuestros Hermanos Aleluya Poderoso Dios Porque aquí No es un Entretenimiento Hermano Aquí es un lugar Donde usted Debe de aprovechar Y yo debo De aprovechar Aleluya De llenar Nuestras vasijas De poder Estar En la casa De nuestro Dios Todos los días Pero dice Que el que Trabajó Con cinco Ganó cinco Y se los Entregó El que Le dieron Dos Los trabajó Y ganó Otros dos El hombre Que solo Se le dio Uno Dijo No yo sé Que Dios Es un hombre Severo Porque el Que no quiere Trabajar Sabe la verdad Del evangelio Pero no quiere Obedecerla Hace sus propios Argumentos Se forma Sus propias Ideas Se hace Sabio En su propio Pensamiento Bendito Dios Y el cree Que de esa manera Va a salir Bien Librado En la caldilla Y mire Que el que Tenía uno Hermano Le dijo Aquel Escarbó Trabajó Más en escarbar Para esconderlo Que si lo hubiera Puesto a ejercerlo Escarbó Y lo enterró Y cuando vino Su señor Señor Le dijo Aquí está Lo que me diste Lo enterré Porque entendí Y sé que eres Hombre severo Que cosecha Donde no siembras Mire hermano Sabiendo que Dios Con solo que se dispusiera Dios podía hacer Cosas grandes con él Y eso es lo que Debemos de hacer La iglesia Disponernos Bendito Dios Dios no pide Un científico Un abogado Un hombre Que tenga tanto Conocimiento Dios pide Un corazón Contricto Y humillado Dios pide Un corazón Deseoso De servirle Un corazón Que anhele Agradar A su Dios Eso es lo que Dios pide De nosotros Pero muchas veces Delante de los hombres Hacemos cuantas Cosas Y hablamos El señor Dijo Que todo Lo que nosotros Hacíamos No lo lavemos Nosotros mismos Sino que Lo alabe El ajeno Bendito Dios El que no los Conoce El que los Mira en el trabajo Donde no hay Ni un cristiano Y diga Este hombre Es cristiano Sin preguntarle A él Porque este hombre Tiene cuidado De hablar Este hombre No ofende a nadie Este hombre No se roba nada Cuando lo mira Descuidado Pero muchas veces En los tiempos Que vivimos Se cuidan Más aún Del cristiano Que del que No es cristiano Amado hermano Y esa es la vergüenza Que hay Dentro de las iglesias Muchas veces Nosotros Como hijos De Dios Debemos de ser Ejemplo Me dijo En cierta ocasión Un varón En la compañía En la cual trabajo Porque por la misericordia De Dios Dios me permite Trabajar Por muchos años En ese trabajo Y ando Seis personas Que yo le lleno Y le pongo Las horas A cada uno De ellos Y como yo Trabajaba En otra área Y cuando me Movieron A esta área De aquí De Columbus Me dice Él Mire Me dice El que andaba Antes Era el camión Este cuando yo No venía Me ponía el DJ Y yo le daba La mitad a él Yo espero Que usted sea Igual que él Mire que proposición Yo me pegó Ganas de reír Le dijo Mire hermano Usted se confundió De persona Porque el día Que venga a trabajar Le voy a poner las horas El día que no venga Le voy a poner un cero Porque el día Que yo no vengo Yo tampoco me pongo nada Ese día no gano nada No la compañía Es rica Es millonaria Tiene en todo el país Sí Puede tener en todo el país Pero el problema Es que yo me convertiría En un ladrón Y los ladrones No heredan El reino Los ladrones No heredaremos Nunca Amados hermanos Debo de conducirlos Como hijos de Dios Aunque nos cueste Porque la tentación Llega hermano Aquí no le llega La tentación Pero uno Que anda vivo En el espíritu Inmediatamente Despierta Aunque sea Peguemoslos Como esos aparatos Viejos Que hay que pegarles Para que prendan Y a usted le cueste Reaccionar Pégase usted solo Y diga Si soy cristiano Soy hijo de Dios ¿Por qué voy a hacer esto? Debemos de conducirlos Como hijos de Dios En todo lugar Amado hermano Porque usted y yo Tenemos que poner En alto El nombre de Jesús Porque Jesucristo Fue el que murió Por nosotros Y usted ha leído Muchos pasajes Donde habla Que el justo Dios no lo va a dejar Aguantar hambre Aunque no tengamos nada Dios va a mover Las manos De alguien Va a hacer que otros Se muevan A misericordia Y no va a pasar hambre Usted ni yo Bendito Dios Y si pasáramos Es que nos hace falta Ayuno creo Bendito Dios Pero Dios No lo va a permitir Hermano Si somos honestos Delante de Dios Dios siempre Va a estar con nosotros Porque el salmista Dijo No he visto justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue pan Y si eso está En la Biblia Esa promesa Es para la iglesia Es para nosotros Hermano Es para los hijos De Dios Pero que debemos De conducirlos ¿Cómo? Como hijos De Dios Y le dijo el Señor Hombre malo Y perverso Bendito Dios Me conoce bien ¿Por qué no me voy a decirte? Sabe que el pecado Más grave del hombre Dentro de la iglesia Que no hace la voluntad De Dios Es que sabe Que tiene un Dios Que lo puede ayudar Y no busca El oportuno socorro En él Sabemos Hermano Bendito Dios Que Dios Tiene la respuesta Para cualquiera De las peticiones Nuestras Bendito Dios Si es que Depositamos Nuestras vidas En las manos Del Señor Pero cuando el hombre Piensa A sus propios méritos Y confía En sus propias fuerzas Allí viene El fracaso Del hombre Y le dijo El Señor Átalo De pie y mano Y tíralo Dijo ¿A dónde hermano? A las tinieblas De afuera Bendito Dios Porque al que tenga Se le dará más Así que usted Nunca diga Ya es suficiente Lo que dice No busque más Busquemos más Llenémonos más Porque entre más Lo llenemos Más lo va a dar Dios Entre más Le busquemos Más fuerte Vamos a estar Entre más Lo llenemos Usted llevará Palabra Al que lo oiga Bendito Dios Pero el que no anda Lleno amados hermanos Del Espíritu Santo Rápido Se come al hermano Cuando no está Enfrente de él Rápido Empieza a hablar En mal de aquel Y aún hasta mintiendo Dios nos manda Que oremos Unos por los otros Bendito Dios Y no le estoy diciendo Que le cubra el pecado A nadie No El pecado Debe de sacarse A la luz Para que las obras Malas de aquel Sean manifiestas Y así Se arrepienta Y venga La luz de Cristo Para que Dios Lo restaure Para que Dios Lo levante Para que Dios Nos use Para que Dios Tenga en cada uno De nosotros Un hijo Obediente A su palabra Poderoso Dios Que ahora es lo que Cuesta hallar hermano Mire hay hombres Que son tan obedientes A sus líderes Aún en pecado Los líderes Y les cubren El adulterio Dicen no No hay que hablar En mal de los siervos De Dios Hermano El que anda en pecado No es siervo de Dios Ese siervo del diablo Por lo tanto Usted y yo No debemos De cubrirlo Debemos De señalarlo El pecado Se señala Siempre El pecado Se declara Porque de otra manera El hombre nunca Va a poder salir Del pecado Aleluya Poderoso Dios Así que si usted Mira a este pastor En adulterio Denúncienlo Pero compruébelo También que sea verdad No sea un chambre Suyo Ni del que se lo inventó Porque si es verdad Con humildad Tengo que aceptar Si He cometido Esa falta Y yo mismo Dictame una disciplina Y estar sentado Pero los grandes Hombres de Dios No aceptan Según ellos Una disciplina Poderoso Dios Y por eso Son muertos Dirigiendo la iglesia Son hombres Llenos de pecado Porque no hay pecado Más abominable Delante de los ojos De Dios Que el adulterio O el meter la mano Donde no debe De meterla también Sino que Dios Quiere que seamos Hombres santos Que levantemos Nuestras manos Santas al cielo De gloria Aleluya Aunque hermanos Muchas veces No seamos bienvenidos Aunque muchas veces No los den la mano Muchas veces Y muchas veces Se los digan No seamos bienvenidos No los inviten A su casa Pero yo les digo algo El deseo De cada uno De nosotros Debe de ser Que cuando usted Y yo Doblamos rodillas Sintamos Dios está con nosotros Que cuando usted Y yo doblemos rodillas Dios dice Yo estoy contigo No te preocupes Lo que el hombre Te pueda dar Nada te puede hacer Pero lo que yo Puedo hacer contigo Puedo llenarte Puedo fortalecerte Puedo restaurarte Puedo darte La victoria Y como galardón Tan grande La entrada Al cielo De gloria Amados hermanos Aleluya Poderoso Cristo Y no debemos De preocuparnos Por lo que el hombre Piense Aunque en la carne Muchas veces duele Bendito Dios Aleluya Pero de dolerle Nadie se ha muerto De que no le inviten A un café Nadie se va a morir Creo Poderoso Dios O no le inviten Gloria a su nombre Pero lo que más agradable Delante de Dios Es guardar su palabra Es hacer su voluntad Porque la palabra De Dios Dice la Biblia Que no añade Tristeza Sino que Que produce El Evangelio En nosotros Gozo Paz De la cual El mundo pelea Y busca Una paz Amados hermanos Que no la hay No sé si usted Miró ese video Esa noticia Que dice El Papa De los católicos Porque de mí No es nada Que está El orden mundial Ya listo Dice Él Hermanos En la cual Si habrá paz Porque ahorita Dicen Nosotros rechazamos A los que Se echan con varón El espíritu Del leivianismo La iglesia Lo rechaza Pero este tiempo Ellos lo abrazan Porque dicen ellos Dios es amor Y Dios no va a rechazar A nadie Hermanos Dios no es amigo Del pecado Dios llamó Amigos Aquellos Que le obedecieron A Él Dios llamó Amigos A su iglesia A su pueblo Por el cual Jesucristo murió En la cruz Del Calvario Y se llame Como se llame El hombre En la tierra Debe de pasar Por los juicios Si no se arrepiente Delante del Señor De gloria Y eso es lo que Nosotros queremos Bendito Dios En aquel día Acercarnos A nuestro Dios Pero el que Solo es apariencia Solo es apariencia Amados hermanos Pero nunca Hace nada Por eso es que Pedro Dice Amados hermanos Allá en la Primera carta En la segunda Carta Capítulo 2 Versículo 17 Pedro dice Amados hermanos Que son como nubes Bendito Dios Son como nubes Que lleva el viento Pero no llevan agua Pero no hay nada real Dentro de ello Así hay muchos Que aparentan Y parecen Espiritual Usted los oye hablar Este hombre espiritual Si llega a un lugar Que nadie lo conoce Hasta de pastor Lo pone Pero su corazón Está podrido En su corazón Desea solamente Los deseos De la carne Solo deseos Por lo que los ojos Ven Bendito Dios Así dice El apóstol Pedro Que solamente Son apariencia Bendito ¿No viste Ustedes A grandes nubes Que se deforman Hermano Y rapidito Se fue ni un viento Dice Viento era Que traías A nubes No traías Agua Viento traías A nubes Así hay mucho Dentro del pueblo De Dios Aleluya Pero dice El impío No es que yo No soy vanaglorioso A mí no me van A mirar mucho En el altar Pero yo tengo Una vida Consagrada Dios No hermano El que se consagra Para Dios Al que lo haga A sus escondidas Dios lo hará A público Dios lo hará A público Bendito Dios Dios Se va a glorificar En aquella vida Por eso Que usted y yo No debemos De andar diciendo Que hacemos Y que no hacemos Y no llevar Una vida recta Adelante del Señor Una vida Que a Dios Le agrada Una vida Que Dios Quiere Que nos Conduzcamos Poderoso Dios Porque en aquel Día Amados hermanos Cuando Dios Los empiece A pasar Yo digo Esa tablita Que le pasan A uno Cuando entra A los aeropuertos Y al nomás Llegan Y hay monedas Empieza a sonar Anda las llaves Empieza a sonar Estoy hablando De cosas Materiales Pero cuando Dios Los pase De radar Nomás pasa Y un sol Lo va a explotar Si no andamos Bien delante De Dios Y en aquel día No podremos Entrar Poderoso Es el Señor Mas Dios Dice Manda Mira de donde Has caído Y arrepiéntete Porque si no Yo quitaré Tu candelero No dice Voy a mandar Al pastor Voy a mandar Al profeta No yo quitaré Tu candelero Dice el Señor Debemos de tener Un sumo cuidado Hermano De guardarlo Para nuestro Dios Y no importa Lo que el mundo Hable afuera Bendito Dios Debemos de guardarlo Para nuestro Dios Pero que bonito Juega Si yo fuera El que tendría Que calificarlo No hombre Este hermano Yo lo quiero Me da lástima Lo voy a hacer pasar No hermano En aquel día Nadie va a pasar Por lástima A aquel día Vamos a entrar Por llevar Una vida Consagrada A nuestro Dios Basta ya Dijo el apóstol Pedro De vivir Como los gentiles Practicando Las cosas Del mundo En aquellos Entonces hermano La palabra Gentil Era símbolo De inmundicia Bendito Dios Pero no un gentil Ya restaurado Porque nosotros Somos gentiles Pero ya Transformados Por la gracia De Jesucristo Por eso que el apóstol Le dijo a la iglesia Basta ya Detengámoslos De hacer lo malo Si Cristo murió Por nosotros Seamos renovados Por eso dijo Amados hermanos Que Dios Los había llamado A una esperanza Gloriosa Aleluya Una esperanza Que no avergüenza Los hizo renacer Nuestro Dios Para la gloria De su nombre Y la iglesia No va caminando A tienta La iglesia Vamos de victoria En victoria De poder En poder Porque Cristo Viene pronto Oh gloria Dios Aleluya Cristo viene pronto A levantar A su pueblo A recoger Una iglesia santa Una iglesia Que glorifique El nombre Del Señor Pero hay algunos Hermanos Que no llegan Pero ni al calificativo De aquel hombre En el libro De Daniel Capítulo 5 Que agarró Todos los utensilios De la casa Del Señor Y se fue A tomar Con las mujeres De la calle Bendito Dios Aleluya A usar los utensilios De la casa Real de Dios Para hacerlos En el pecado Pero aquel hombre Cuando miró Aquel dedo Escribiendo En la pared Dice que le Chocaba rodilla Con rodilla Ahora el impillo Amados hermanos Viene a lavar Al Señor Y cuando llega A la casa Empieza a ver Pornografía Y no le da nada No tiene temor A nada Bendito Dios Yo le digo algo Necesitamos Arrepentirlo Y el que me estoy yendo Trata esa cámara Necesitamos Llevar una vida Agradable Delante De nuestro Dios Aleluya Poderoso Es nuestro Dios Porque de otra manera No veremos La mano de Dios Sino que caerá La ira de Dios Sobre aquel En desobediencia Y eso a Dios No le agrada El propósito de Dios No es castigar al hombre Es de salvarlo Dios nunca ha querido El mal para el ser humano Siempre Dios Ha luchado Y ha usado Los planes Las formas A través de su gracia Y su grande misericordia Pero el hombre Se empeña En vivir en pecado El hombre se empeña En retroceder atrás Y aunque escuche La palabra Cada niña Aunque se la sepa De principio a fin Porque se de hombres Hermanos Que se saben Hasta de memoria La Biblia Pero viven Una vida en desastre Viven una vida En pecado Poderoso Dios Aleluya Y si usted y yo Sabemos Biblia Lo que sepamos Guardémoslo Vivámoslo Atesorémoslo Lo que oigamos A través de la palabra Basada en las escrituras Hagámosla nuestra Abramos nuestro corazón Y digámosle Señor Ayúdame cada día A guardar tu palabra A vivir para ti A caminar contigo A obedecer el evangelio De poder Bendito Dios Porque no hay nada mejor Poderoso es el Señor De presentarlos En la casa del Señor libre Hermano Y levantar nuestras manos Y usted en el mismo instante Empieza a sentir Esa presencia Porque hay que usted Que se han utilizado Ahora tantos métodos Para que el hombre Se invente Que es la presencia De Dios Y hacen cosas Fuera Locuras Disparates Para que Dios Lo llene a usted Allí en su banca Hermano Allí Dios Lo puede llenar Y renovarlo En cada servicio Pero que Dios sabe Que llevamos una vida Recta Y llevar una vida Recta Delante de Dios No es en una área Es en todas Es en todas las áreas Bendito Dios Guardándolos Para nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Así que el consejo Amados hermanos Es Llevar una vida Agradable Al Dios de los cielos Aleluya Poderoso Cristo Porque dijo el Señor En el verso 3 Has sufrido Has tenido paciencia Has trabajado Arduamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Recuérdate por tanto De donde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no Vendré pronto a ti Y quitaré Tu candelero De su lugar Si no Si no Te hubieres Arrepentido Quitaré Tu candelero De tu lugar Amados hermanos Hasta aquí Le voy a dejar El mensaje De esta tarde Gloria al Señor Porque ahora vamos a hacer Que a ti Que a ti te agrade Maestro bueno Aleluya Poderoso Poderoso es nuestro Dios Palardón Allá en los cielos Pero si usted cree Que necesita oración O reconcilio Yo le voy a hacer La invitación A pasar a este lugar Mi alma Te alaba Y te bendice Señor Poderoso es su nombre Dios Aleluya Mi alma Te alaba Y te bendice Rey Mi alma Te alaba Y te bendice Mi Dios Aleluya Oh Padre Le adoramos Dios Eres digno Rey De ser alabado Poderoso Cristo Allí usted Donde esté En su banca Hágase ese autoexamen Hermano Y dígale Señor Ayúdame A limpiarme Cada día Padre Porque yo no quiero Perder ese galardón Allá en los cielos Porque yo quiero Llevar una vida Agradable Delante de ti Señor Una vida Consagrada Delante de ti Mi Dios De los cielos Aleluya Yo quiero Formar parte Del escuadrón De los cielos Del ejército De Jesucristo En aquel día Oh Señor Mi alma Te alaba Y te bendice Dios Mi alma Te da la gloria Padre Y la honra Mi alma Te da la alabanza Dios Porque tú eres Bueno Mi Cristo Adoramos Su nombre Dios Poderoso Es su nombre Dios Aleluya Santo Si tu corazón Te reprende Mayor es Dios Mayor es Dios Porque Él Tiene misericordia De ti De mí Oh gloria Es su nombre Bendito Dios El altar Está abierto Si hay alguno Que necesite Reconcilio Yo le hago La invitación En esta hora Señor Señor A venir a los pies Del maestro Ya no tengo Pesas Poderoso Es su nombre Dios Porque la misericordia De Dios Es grande Socorre Y está extendida Para salvación Mi alma Te alaba Y te bendice Mi alma Te alaba Y te bendice Dios No quiero Poderoso Eres tú Mi Cristo Mi alma Te da la gloria Mi alma Te da la honra Señor Adoramos Y alabamos Señor Le exaltamos Mi Dios Le damos Gloria Padre Bendito Eres tú Maestro Padre Tú eres Digno Dios De gloria Padre Tú eres Digno Dios De gloria Padre Santo Mi alma Te alaba Y te bendice Mi alma Te alaba Y te bendice Dios En el nombre De Jesús Adoramos Su nombre Dios Eres real Padre Por todo Este pueblo Aquí reunido Dios Que sea Tu mano Poderosa Maestro Padre Obrando Obrando De una Manera Especial Mi Mi alma Te alaba Y te bendice Mi alma Te da la gloria Dios Opera Con poder Y gloria Mira la vida De nuestra Hermana Padre Que ha pasado Dios Que sea Que sea Usted Y obrando Padre En su vida Mi Dios Aleluya De tu mano Poderosa Padre Sea Mi Dios Obrando Bendito Rey Para tu Glorio Y tu Honra Ayúdame 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 Ya yo tengo Puedes Y quiero Seguir Socorreme Alienta Alienta Mi vida Me Estiende Tu Mano No Quiero Morir Ayúdame Señor Ayúdame Ya no Tengo Fuerza Y Quiero Seguir Socorreme Alienta Mi vida Estiende Tu Mano Yo Quiero Seguir Ayúdame 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 Mi alma te bendice Mi alma te bendice Mi alma te bendice Conocemos eso para tu gloria Fortaleza y felicidad En la noche de Jesús Señor Mi alma te alaba Poderoso es el Dios amado Hay poder en Jesús Hay poder en Jesús Bendito es tu nombre Bendito es tu nombre Aleluya Poderoso es el nombre del Señor Mi alma le alaba Padre Y le bendice Poderoso es el Rey de Gloria Amén mis hermanos Que Dios me le bendiga En esta hermosa tarde De día domingo Amén Gloria al Señor Poderoso Dios Hoy vamos a celebrar La Cena del Señor Amén Gracias por ver el video.